Vamos a charlar con quien preside el Comité del Radicalismo en Sauceviejo y me refiero a Carlos Piedra Buena, que lo tenemos para el portal de rf.ar Carlos, ¿cómo estás? Andrés Batistela, te saluda. ¿Cómo Andrés? Bueno, buenos días, o buen mediodía para todos y para los oyentes acá en Sauceviejo, disfrutando, por ahí levanto la vista porque estoy mirando el río. Se nota, se nota, muy sauceño el paisaje, Carlos. Sí, 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 por ahora disfrutando porque todavía no llegó el calor a pleno, pero bueno. Y bueno, han llegado otras cosas malas, pero bueno, lo vamos a hablar durante el programa seguramente. Eso es un poco lo que vamos a charlar. Primero quería preguntarte, Carlos, cómo han tomado desde el radicalismo esto que sucedió en la Cámara de Diputados, donde se acusa al socialismo de algún tipo de pacto con el gobierno provincial en relación a jueces comunitarios y los pliegos que ha enviado el propio Ejecutivo Provincial. ¿Cómo toman esto? No, obviamente que no lo hemos tomado para nada bien. Hay muchas cosas, no hay, realmente se nota que las cosas no se hicieron bien, que hay incongruencias, están a la vista. O sea, jueces que quedaron número 24 pasaron a estar primero, o sea, realmente creemos que es algo malo para la justicia, pero sobre todo malo para la política, porque es la política la que tiene que dar las soluciones y la sociedad empieza a desconfiar nuevamente de la política y sobre todo de la justicia también. Claro, ustedes ahí en Sauce ya están conformando Juntos por el Cambio, digo, porque por ahí en cada localidad puede haber algún tipo de acuerdo distinto, ¿cómo está el radicalismo de ustedes ahí? No, el radicalismo está, nosotros decidimos estar dentro de Juntos por el Cambio, obviamente que pensando ya en cara al 2023 vamos a tener interna, o sea, va a estar la gente del PRO y creemos que el radicalismo en el cual yo hoy estoy presidiendo vamos a estar todos unidos, creo que cabezando una misma lista, eso es la idea del partido no solamente a nivel nacional sino a nivel provincial y obviamente en cada uno de los distritos ha planteado tratar de primero unirnos los radicales y después las distintas fuerzas que vayan concluyendo. Claro, esto del frente de frente que se habla a nivel provincial es algo que te entusiasma y su pregunta, ¿pensás que el Partido Socialista podría ser parte? Obviamente que creo que puede ser parte, hoy es tan duditativo diría que es la palabra, pero obviamente que todas las fuerzas trabajen en conjunto es la idea de la política, lo había planteado Alfonsín en lo que era el pluspartidismo, o sea, creo que el camino es ese, que todas las fuerzas tengan un mismo objetivo, o sea, si bien más o menos son los mismos los objetivos, pero los caminos por ahí cambian, creo que confluir todos en un mismo espacio y para construir siempre ha sido la idea de la política y sobre todo el radicalismo. Claro, hablemos de Sauceviejo, Carlos, si te parece, bueno, cómo está la gestión de papaleo, que allá atravesada la, espero, pos-pandemia, espero que ya estemos en ese marco y que no vuelva, digo, este último año quizás fue el de evaluar en serio cómo se puede gobernar en un marco de, entre comillas, normalidad. A mí mucho no me gusta hablar de, o sea, nosotros fuimos parte en la llegada de Mario a la Intendencia, nosotros conformamos el Frente Progresista, que logró que Mario hoy sea Intendente, tenemos gente en la gestión trabajando, pero yo siempre he tomado, obviamente, un poco como presidente del partido principalmente, he tomado la decisión de no hablar de la gestión y dejar que trabajen. Y más teniendo en cuenta que todavía nos llevan en un año de trabajo, de gestionando, pero bueno, lo que hay que aclarar es que, digamos, las personas que están involucradas hoy en la gestión, digamos, no son las que toman las decisiones, digamos, ellos han trazado rumbos y objetivos, uno puede estar de acuerdo o no, pero los viene acompañando porque creemos que somos parte de eso. Y en ese marco también ellos forman parte de lo que esperamos, que sea el Frente de Frente y que en el 2023 también estén con nosotros. Claro, me había olvidado que las elecciones en SAUCE fueron primer intendente de la historia el año pasado, ¿no? No en 2019 como sucedió con casi todos los ejecutivos, ¿no? O sea que recién están transitando este primer año. Exacto, y hago mucho hincapié en el 2023 porque uno capaz que piensa que hablo de gobernación y no, el 2023 estamos hablando porque al ser la primera vez que se crea un Consejo de Liberante en lo cual se ocuparon seis bancas, seis concejales, se determina que los primeros los eligen tres por sorteo y esos tres caducan en su mandato en el 2023. Así que en el 2023 nuevamente en SAUCE viejos vamos a tener elecciones, obviamente se van a elegir tres concejales. Claro, ¿estás pensando en presentarte? Ya fue, yo ya lo, bueno, lo anuncié en otro medio, ya fue una decisión tomada, un poco por el paso del tiempo, digamos, obligada porque ya queda poco. Sí voy a ser candidato a concejal, obviamente que siempre nos planteamos que uno iba a ser candidato a concejal y eso un poquito en mancomunión con lo que dice Maxi Pujaro y lo que dice Felipe Mikli, presidente del partido a nivel provincial, de que hoy el candidato a gobernador es Maxi y hoy el candidato a concejal en SAUCE viejo soy yo. Pero si aparece uno mejor, uno que realmente que nos pueda dar ese empuje y trabajar para todos será la otra persona, o sea, no dudo en que si tengo que dar un paso al costado porque la otra persona está a la altura de la circunstancia ni hablar. Hoy por hoy soy el único candidato a concejal de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo encontraste al radicalismo de SAUCE al asumir la presidencia del comité? Digo, una ciudad que ha estado tan históricamente atravesada por liderazgos peronistas, ¿no? El de Pepe Vázquez en los noventa, el de Uliambra hasta hace muy poquito. ¿Cómo está el radicalismo de SAUCE? El radicalismo, en SAUCE no hay exento a lo que es radicalismo o la política a nivel nacional. O sea, la gente, digamos, ni niega la política, no la encuentra, no la siente propia y en eso nos encontramos con un SAUCE viejo, no te voy a decir vaciado de afiliados, sino que recorrimos los afiliados con afiliados que estaban de la época del 83, que nos nombraban a Alfonsín, nos nombraban al Changi Cáceres. Entonces, imaginate la edad de los afiliados nuestros hoy por hoy y la poca participación de la juventud. Por eso decía que eso pasa en la política a nivel nacional, no solamente en la Unión Cívica Radical. Vemos que la juventud estaba muy desanimada, como toda la población. Pero sigo diciendo que un error, un error de los nuestro, de los políticos, un error de la política, que no ha podido dar la herramienta necesaria para que la gente confíe. Claro. En ese sentido, bueno, ¿qué expectativas tenés a nivel nacional para el año que viene? ¿Y pensás que el radicalismo podría llegar a ser quien coloque candidato o candidata a presidente? Mira, yo no te voy a responder la pregunta directamente, te voy a arrancar, capaz que la tenías preparada o no, pero mi expectativa hoy por hoy está centrada principalmente porque así empezamos a militar, diríamos acá en Sauces, en este año, pensando en que el candidato tenía que ser para gobernador Maxi Pujar. Pertenezco a un espacio que se llama Evolución, Unión Cívica Radical y Evolución, si bien yo presido el comité de Sauces como Unión Cívica Radical y en eso amalgamamos los distintos espacios en la lista, pero yo pertenezco a Evolución y bueno, nuestra esperanza es que Maxi sea gobernador en el 2023. Y ahora te respondo la pregunta para presidente. Para presidente, obviamente que queremos imponer un candidato que sea radical, hoy tenemos solamente a Morales, Manes todavía creo que no se decide, pero creo que cualquier candidato radical va a tener la potencia y el empuje tanto del partido a nivel nacional como en cada provincia con los gobernadores que tenemos, intendente y presidente de comunales. Y obviamente no puedo dejar de nombrar a Lustó, que es parte de Evolución y que obviamente va a ser candidato a jefe de Ciudad de Gobierno de Buenos Aires. Claro. Para ir cerrando, Carlos, y para volver a hablar un poco de Sauces, ¿cómo crees que es el principal índice sobre el que se debe trabajar hoy en una localidad tan particular, sobre todo por lo extenso que es? Es como un chorizo muy largo de muchísimos kilómetros. ¿Dónde hay que poner el foco? Mirá, el foco, o sea, la gente, si se escucha un ruido está pasando una lanchita lentamente con el motorcito cerca, así que, pero bueno, son detalles. No sé si hablar o si se me escucha bien, pero bueno. Te escucho, te escucho. No, la realidad es que el foco, el foco realmente, nosotros estamos convencidos que el foco hoy por hoy son dos temas. Uno no es por decir lo que la gente espera escuchar. El tema principal es la seguridad. Acá en Sauces hay muchos reclamos de seguridad. Y se ha vuelto, digamos, lo que era una ciudad tranquila. Yo digo ciudad porque fuimos, ahora somos ciudad, por una cuestión poblacional. Pero a mí me gusta decirle pueblo. Algunos se pueden enojar. Tengo, digamos, 45 años que estoy en este lugar y yo lo conozco como pueblo y lo digo como algo sentimental. Y lo que antes era la tranquilidad de un pueblo, ahora se vuelve tranquilo no producto que ya se ha transformado en ciudad, sino porque empezaron los malvivientes a habitar en Sauces, a mudarse a Sauces, porque se sintieron que podían estar acá. Y obviamente hay una cuestión de que la gente no llega a fin de mes, no justifico nada, pero el delincuente se ha mudado a Sauces porque no se lo ha combatido y no hay un trabajo para la prevención. Hay distintos barrios que están siendo asolados continuamente y, bueno, no es nada ajeno a lo que pasa en, obviamente, Santa Fe. Y, digamos, por suerte estamos muy ajeno a lo que pasa a Rosario. Pero después, obviamente, nosotros tenemos un parque industrial. Son dos temas, yo creo que principales. Tenemos un parque industrial y no lo podemos potenciar al 200% y generar la cantidad de empleos que necesita el Saucesio para también sentirse contenido en tener una fuente de laburo y, digamos, lograr todo lo que necesita una persona para vivir la vida, conformar una familia y mantener una familia. Pero creo que son los dos puntos esenciales. Claro. Carlos, si te parece, seguimos charlando en alguna próxima oportunidad y te agradecemos por tu disposición. Y seguimos en contacto, si te parece. No, a vos, por favor. Muchas gracias a vos y, obviamente, un saludo a toda la audiencia. Un fuerte abrazo y ya me estoy yendo para ahí, para arriba. Gracias, vamos. Dale, muchas gracias. Nos vemos.